Comenzamos un nuevo vídeo, pues mirad que os cuento, me han regalado este Opel Astra, que iba directamente al de Guace y la verdad que es una pena, ya que el coche funciona realmente bien. Yo tengo intención de regalárselo a un amigo, ya que le hace muchísima falta, pero antes de ello quiero acondicionárselo un poco, ¿vale? Sobre todo en el aspecto exterior, ya que está en bastante mal estado. Y nada, lo bueno del interior es que no tiene ninguna parte rota, así que nada, lo limpiaremos a fondo y ya lo tendríamos. La parte trasera, más de lo mismo. Como veis, el paragolpes está descolgado, así que tenemos que hacerle un apaño para mejorarlo. Las llantas están súper sucias, así que tenemos que limpiarlas a fondo. Y estos faros hay que mejorarlos, ya que apenas alumbran nada y esto es un peligro. Le pondremos un par de escobillas nuevas, ya que están sin goma y no limpian nada. Y los plásticos exteriores del sol están quemados, así que de alguna manera tendremos que mejorarlos. La zona del motor tendremos que darle un buen repaso, ya que como veis tiene bastante suciedad. Así que nada, quédate hasta el final para ver el resultado. Comenzamos. Lo primero que voy a hacer va a ser mejorar estos faros, así que nada, he comprado un par de lijas, de grano 600 y grano 1000, y son lijas al agua. Es muy importante hacerlo de esta manera para no rayar tanto el faro. Después utilizaremos un barniz acrílico que tenía por ahí, para plásticos, y ya veréis que bien queda. Una vez que tenía el faro lijado, antes de barnizar hay que limpiar. Así que utilicé vinagre de limpieza, ya que es un buen desengrasante. Para echar el barniz os recomiendo que sea una capa uniforme y cargada. Esto os lo digo porque puede ser que os quede opaco, aunque eso después luego se puede solucionar puliendo el barniz. Y nada, decirme lo que os ha parecido el resultado. Yo creo que bastante bien. Solamente me he gastado un euro en las lijas y el barniz ya lo tenía por ahí, así que bien. Y ahora toca limpiar las llantas, que como veis está bastante sucia. Así que nada, vamos a utilizar el producto estrella del canal. Ya sabéis que es muy fuerte, así que utiliza el guante. Lo dejamos actuar unos minutos, lo aclaramos y listo. Ya veis lo fuerte que es este producto, solamente cuesta 3 euros y tenéis para limpiar las llantas un montón de veces. El paragolpe lo puse en su sitio, lo ajusté lo mejor posible y le puse un par de tornillos. Quería quitar algunas marcas y roces que tenía el coche, así que utilicé el barrador mágico. Este producto vale un euro y simplemente va con agua. Esto lo hice por todo el coche y quité la gran mayoría de roces y marcas. Es un producto económico que cumple su función, mirad cómo va quitando todas las marcas. Yo recomiendo que después de esto, limpie bien la zona para no dejar ningún residuo. Ahora tocaba limpiar la carrocería, que como vi está bastante sucia, de haber pulido los faros y demás. Así que nada, cogí el coche y me fui hacia el lavadero. Lo primero que voy a lavar va a ser el motor. En estos coches, como tienes la centradita pegada en la culata, pues nada, con una bolsa de plástico la tapé para prevenir. Después de dar un buen manguerazo, utilizo el limpiador, es bastante potente, lo deja actuar unos 4 o 5 minutos. Y después con una brocha, removí bien toda suciedad. Una vez hecho esto, aclaré el motor y ya lo tenía limpio. Después de limpiar el motor, es muy importante acordarse de quitar la bolsa de plástico, para así no liarla. Para limpiar la carrocería, lo mejor es darle primeramente un buen manguerazo a todo, para quitar todo el polvo posible. Así después limpiar la mano. Y nada, me traje un poco de agua y con un trapo limpio y fiery le di a toda la carrocería. Podéis utilizar cualquier marca. Esto deja la carrocería impecable. Una vez con la carrocería toda bien enjabonada, aclaramos el coche y ya lo tendríamos limpio. El interior, como ya os he dicho, está en muy buen estado, pero aún así vamos a limpiarlo. Nada, utilicé el aspirador y con el cepillo le fui dando por todo para levantar toda la suciedad y aspirarlo por completo. Para limpiar la alfombrilla lo que hago es utilizar la función de soplador del aspirador. Además, con amoníaco y agua le doy bien por todo y así esto lo que hace es atrapar bien el polvo para que coja el tono original de la alfombrilla. Para hidratar los plásticos del interior he utilizado un desengrasante, puede ser cualquiera, rebajado en agua. Y nada, simplemente ir limpiando todo bien y sobre todo ir cambiando el agua ya que esto coge demasiada suciedad. Para hidratar los plásticos he utilizado este spray que se han acabado brillo y bueno, simplemente esto es echarlo y con un paño limpio se esparce y se recoge el exceso. También le he dado a la zona del motor, así conseguimos un mejor resultado. Para mejorar el exterior he decidido pintar estas punteras, aunque bueno, tampoco voy a lijalas y demás, pero simplemente las voy a limpiar con vinagre para desengrasarlas bien. Y nada, le voy a dar dos capas de pintura en color plata y después una de barniz. Y esto lo he hecho en las cuatro punteras. Ahora tengo que cambiar las escobillas. He comprado estas que me han costado simplemente un euro cada una. Y nada, deciros que esto es algo que la gente olvida muchísimo, pero de verdad que es súper importante. La trasera, como no había la medida que yo quería, he utilizado una que tenía por casa y cortándola y demás la he adaptado y ha quedado súper bien. Para las molduras exteriores voy a utilizar betún. Para el que no sepa qué es, esto se le da a los zapatos de piel para restaurarlos, ¿vale? Así que nada, esto viene con su aplicador, es muy sencillo de utilizar y si mancháis no os preocupéis porque con un traspúmedo sale muy bien. Esto recomiendo utilizar entre dos y tres capas y entre capa y capa, sobre todo que seque bastante bien. Y bueno, lo último que me queda por hacerle es revisar los niveles. He comprado unas garrafas de estas de limpia por la brisa, me ha costado un euro o dos litros y suficiente. Y nada, también le voy a revisar el aceite, aunque bueno, le faltaba poquito, pero nada, le he puesto un poco, un 10-40 que tenía por ahí. Lo he puesto a nivel y ya lo tendríamos. Aquí tenéis el resultado final, espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Como os he dicho, este coche se lo voy a regalar a un buen amigo que le hace muchísima falta y espero que le dure mucho tiempo. Así que nada, si te ha gustado, déjame tu like, ya que eso ha ayudado mucho al canal. Suscríbete y nos vemos en próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!